Y lo más bonito de todo es que empezó como algo para hacerme sentir bien a mí y ahora es mi carrera. Desde pequeña siempre le interesó los colores y los finos trazos. Estudió arquitectura dejando a un lado sus creaciones. Pero producto de la pandemia, su pasión regresó, esta vez dejando el nombre del país en alto. Siempre he dibujado, siempre he pintado, mi papá es artista como tal. No fue hasta pandemia que lo empecé a hacer un poco más full time. Comenzó como una terapia para sentirme bien, en ese momento que no podíamos hacer nada. Y todo fue creciendo muy orgánicamente al punto de que ahora es mi trabajo de tiempo completo. Mis obras todas son con acrílico sobre lienzo. Me encanta jugar con los colores, creo que eso es lo que más disfruto a la hora de pintar. Como vengo del mundo del diseño interior, siempre me he inspirado en las telas. Trabajaba muchísimo con telas para tapizar y las tenía a la mano. Entonces las utilizaba como referencia para combinar los colores y los ponía a mis lienzos. Recientemente fue escogida para representar su arte en una galería en Florencia, Italia. Así que apliqué, me aceptaron y bueno, estuve allí por dos semanas muy intensas, trabajando muchísimo con Sandra y Francesca, a quienes les estoy 100% agradecida. Y bueno, eso concluyó con lo que fue mi primera exposición desde siempre. O sea, nunca había hecho una exposición antes. Fueron galeristas y personas del ámbito de Italia, en el mundo del arte. Ellas tienen tremendos contactos. Además, expuso sus obras en Ecuador con otro grupo de panameños. Aparte de exponer en Italia, también tuve la oportunidad hace una semana de exponer en Ecuador con un grupo de artistas panameños, el cual se llama Panamá 7. Son artistas a los cuales admiro muchísimo. Cada uno tenemos un estilo completamente diferente. Y fue súper bonito llevar nuestras obras a Guayaquil para celebrar las fiestas julianas con nuestras propuestas diferentes. Ella es... Ella es... Ella es... Gracias.